Estamos en otro bloque de DecorArte junto a Liliana Tríez, que como ustedes saben fue la impulsora de Arte en los Hospitales. Y acá en Pinamar, bueno, lo hicimos el viernes con un gran éxito, ¿verdad Liliana? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por invitarme otra vez. Y sí, la verdad que quiero agradecer a todos los artistas nuevamente, la verdad que se entregaron 85 horas para el Hospital Comunitario de Pinamar el día viernes a las 11 de la mañana, se inauguró. Y bueno, vinieron muchos artistas de aquí a la zona. Bueno, vino Gisela Dumé, que es quien inicia el proyecto en Buenos Aires. Y la verdad que fue un descubrimiento de muchos artistas, de conocer mucha gente. Y del apoyo, ¿verdad? Que todo está andado muy bonito. Sí, sí, la Secretaría de Cultura, impecable también desde el hospital, gente maravillosa, la verdad que todos muy contentos. Fue una buena obra. Sí, muy linda la obra. La verdad, mucha gente también había. Vino mucha gente. Mirando los cuadros y recorriendo el hospital. Sí, los artistas también dijeron que había muy buenas obras. Llevamos todo lo que la gente quiere donar y tiene colores alegres que levanten las paredes grises del hospital. Y sí. Lo aceptamos, lo tomamos. Hay pinturas para niños muy, muy bonitas que se colocaron en la sala de emergencias para niños. Quedó muy linda decorada. Qué linda, sí. Con pinturas para chicos. Después hay un gran talento emergente que es Cristina Faes. Es una fotógrafa que tiene 20 años. Ella está exponiendo sus pinturas y sus fotografías en Europa, en Luxemburgo. En este momento. Y la verdad que hizo una foto maravillosa. Sacó la foto de un tomate, pero ese tomate de vino en un corazón. Divina está. Y le puso el corazón. Y esa fotografía está cuando uno entra a la sala de esperas de emergencias del hospital. Y realmente cuando la llevamos a ver dónde estaba su obra, se puso a llorar. La verdad que fue muy emotivo. Sí, sí. Aparte es muy bonita la obra. Muy, muy linda. Y la verdad que se le dio especial énfasis a esa área porque pensamos desde Arte del Hospital que es el lugar donde uno más tiempo pasa o en los momentos más difíciles, la sala de espera de emergencias. Sí, sí. Y realmente uno necesita sentirse acompañado desde algún lugar y bueno, con una obra un poquito de color. Un poquito de corazón de todos. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. La verdad que maravillosa. Bueno, te felicito también por esta obra que has traído a Pinamar. Y bueno, lindísimo. Me encantó. Nosotros ya vamos a estar mostrando también fotos del evento con los cuadros y eso. Y bueno, muchas gracias entonces. Y bueno, a las horas. Bueno, la verdad que a raíz de esto nos han llamado desde Mar del Plata porque les interesa la obra para el Hospital Regional de Mar del Plata o para el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Bueno, no sabemos por qué está en el proyecto en este momento el Hospital Garrahan. Todavía no se concretó, pero está en tratativas. Y bueno, a los artistas que quieran donar para el Hospital Garrahan vamos a estar eternamente agradecidos y en su momento lo vamos a publicar. Así que bueno, también surgen, hay varios hospitales en la zona de Necochea y también han pedido avanzarlo. Así que bueno, vamos a ver cómo avanzar. Bueno, muy bien. Viste, está bueno que lo bueno se copie. Sí, 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 la verdad que sí. Y que vaya en todos lados, ¿verdad? Sí, el argentino es muy generoso. Sí, sí, todos los artistas se suman. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Raquel. Bueno, nos vemos.